Hola del otro lado del monitor, bienvenidos a Casa Baviera, el rincón de la cultura cervecera. Esta noche tengo el privilegio de contar con mi querido colega, compadre, amigo, cofundador del canal Funda, ya está Val, Alberto Burto. Mi querido Burtanato de Sodio, ¿cómo te trata la vida? Todo bien y a ti. De maravilla, miren, este difícil trabajo que es catar cerveza y hablar del tema del día a día de actualidad, pues surgió una nueva polémica. Marion Reymers, Gurtiton, por un comentario desacertado, de por sí ya venía un trending, de que la gente todavía está pagando, ya no te lo incluye los servicios básicos de Sky y de muchos servicios de paga a la Champions. Entonces la Champions League ya es todavía pagar un extra por tener la Champions League, que muchos aficionados al fútbol esperamos dos cosas siempre. El mundial de selecciones y cada año las finales de la Champions League y pues te las narra Marion Reymers. Bueno, ahí yo tengo que hacer un comentario, para mí no fue desafortunado, el que se quiere ofender por Kong y a... Vamos para eso. Y este, ¿de dónde viene toda esta polémica? Pues que ayer fue el partido del año, ya lo nombraron como el partido del año, entre el Real Madrid y el Manchester City. Dos cuadrazos, o sea los dos, fue la final adelantada. Para muchos fue la final adelantada de la Champions League, que se agarran, porque si se hubieran encontrado diferentes llaves, llegan a la final, obviamente, ¿no? Pero se tuvieron que agarrar, pero ya es que es por sorteo. Entonces es la final adelantada para muchísimos analistas y aficionados. Y resulta que el partido del año te lo narra Marion Reymers, que yo, déjame decirlo, ¿no? Como periodista es grandiosa, habla tres idiomas y bien, o sea, no, 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 o sea, habla... Inclusive Jürgen Klopp, el técnico se emocionó, dijo, oye, hablas un perfecto alemán. O sea, ella te habla tres idiomas bien, está preparadísima, es director técnico, todo lo que tú quieras. Pero está desempeñando un papel que en el fútbol como espectáculo es crucial, que es el comentarista. En Argentina le llaman el relator, o aquí es el narrador. Un comentarista está bien, porque nada más agrega, pero un narrador, un relator, como le dicen en otros países, te hace, fíjate bien, ahí te va. De un partido malísimo, te puede hacer un entretenimiento. Sí, claro, que íbamos con el Necaxa Querétaro. Es lo que me decías fuera de cámaras, me decías, un buen narrador te puede hacer de un Necaxa Querétaro algo de entretenimiento. Sí, te divierte, interesante. Y un mal narrador, como lo es Reimers, no es buena narradora, te puede hacer el partido del año aburrido. Qué gacho, y eso veo que la Champions ya lleva años que van pisando esa cola, que esa cola cada vez se va a hacer más larga, y que se ve que no va a cortarse ahí. Porque bueno, yo llegué y te dije, güey, yo no sé quién estás hablando, yo la Champions, sí, pues la final, que está chido verla. Pero no sé quién es, y ya me la pusiste en los videos, y estoy hablando desde mi contexto de hace una hora, dos, que empezamos a hablar de eso, a ver videos. La neta, ya vi otros en TikTok porque los bajaron, es lo que vamos. ¿En YouTube ya no hay? La cola no la van a cortar, muchos están viendo la cabeza, ¿no? Fuera Reimers, ¿no? Fuera Reimers, llevan como 6, 7 años. Sí, no es de ahorita, y ya no la corrieron. Sí, y no que uno quiera que la corran, muévanla a otro departamento, a periodismo, a... Pues en la analítica, ¿no? A lo mejor hasta de comentarista, dale el micrófono, pero mira, mientras el narrador, el que está haciendo el partido más interesante de lo que ya es, porque es una Champions, es una final, lo que sea, el otro ya también agrega esos comentarios, y ya de ahí ya anotando. No, no, sí, mira, fíjate. Me apunte, ¿no? Me apunte es este, la fregada. Hasta te dije, güey, pues mejor esa morra mándenla al tenis. Más formal, ¿no? A narrar ajedrez, mi querido amigo, Prost. Fíjate, primero, fíjate que cuando rueda la pelota, brutito, seas europeo, sudamericano, norteamericano, de donde tú quieras, cuando rueda la pelota, hay desde lo más popular hasta el más intelectual, a muchísima gente nos gusta el fútbol. Es como el box, como el béisbol, deportes muy populares, ¿no? Entonces, es además de ser un deporte masivo, un espectáculo. Es de la raza, ¿no? Sí, es de la raza. Entonces, ella narra un gol tan intelectual que dices, ¿sabes qué? Mejor le pongo mute, me quitaste la emoción. Y luego, ¿te acuerdas la vez que tú y yo nos aventamos de puro cotorreo, güey? Dijimos, ¿sabes qué? Eso de narrar es más más de que el comentarista y el narrador tengan química. Lo primero es que debe haber una dupla que tengan química y que mantengan a la gente ahí... Enganchada. Enganchada, te voy a poner... ¿Por qué crees que lo... perdón que te interrumpa, pero ¿por qué crees que lo normal es que tengan comentarios? Así es. Hay gente que yo creo que... Un solo güey como que no, tampoco. De hecho, igual y esto puede ser un comentario que lanzo al aire, ¿no? Son especulaciones, pero ya ves que aparte de que ya de por sí tienes que pagar la Champions, como tú dices, para verla. Si ya pagaste este plus y todo, ya tienes todo en la nómina. Pagaste todo extra. Hasta Blim tienes, imagínate. Entonces, ellos aparte te cobran sin comentaristas, güey. Sí, o sea... Sí, en el fútbol, no sé si ahorita aquí en México lo implementen, pero paga porque no comenten, porque tal vez tienen este tipo de comentaristas mediocres. Hablo desde el punto comentarístico. No, y no lo vamos a llevar al terreno de género, porque también el compañero de ella, que es el pollo, el pollo también es un comentarista vaca, es un comentarista pésimo. Por algo son tontas. Orbadaños. Ahorita chequeen en TikTok, aquí con la comentarista. Con el pollo, ¿no? Oye, otro. Otro. Orbadaños. Apenas está de que Orbadaños ve a un jugador moreno y luego, cuidado, porque la tiene tal y es rapidísimo. O sea, él asume que por estar moreno, ya es rápido. Y esa muletilla no se la ha podido quitar. Que si es neta, eh. No, no, pero... Que él no miente. No, es que... Mentiras no son. Fisiológicamente está más, cabrón, la neta, güey. Pero de repente... Pero ya que lo lleven ahí, que ay, que es racista. La tiene tal y es rapidísimo. Otra, de Orbadaños. De repente, el otro día dio por ganador a Chivas de la Conca Champions cuando América los eliminó. Y nomás porque el partido parcial lo ganó Chivas, él... Ganaron las Chivas y están calificados. Ahorita me acordé y ya ves que en la Fórmula 1 no desmontan así las llantas. Y hay una foto de güeyes de Ferrari, pero que se ven bien barrio, o sea... Vario personaje así, nigga. Y también así, güey, así bien acá. Y ahí dice, aquí Ferrari acaba de contratar al mejor equipo que puede desmontar un carro en menos de dos minutos. Sí te lo desmontan. Y está bien, güey. O sea, por ejemplo, ahorita lo que vimos... Con lo que se aventó con Rüdiger, güey. Esta Marion Reimer. Y espérame, ahorita todos están así como que... Cada que quieren... A ver, contexto, buscamos videos de Marion Reimer y aparece... Ya no aparecían los comentarios de ella. Los quitaron. Los quitaron las narraciones, güey. Entonces todos los que hacen videos para lograrse tan bien, porque hasta nosotros estábamos hablando de eso. Siempre dicen, y es que no sea mujer, la mole, este Adrián, todos hablan de esa... O sea, antes de dar su punto de vista, güey, piden disculpas y dicen, no, no es porque sea mujer, güey. Y ahorita también pasó, cabrón, pero ¿por qué tienes que... ya tan de cristal está todo el pedo, güey? No, y no es asunto de género, porque de neta si lo hiciera bien, a mí me vale tres hectáreas de chorizo que sea mujer. O sea, aquí es un asunto de que ella está súper preparada. Es director técnico, todo lo que tú quieras, pero no tiene el carisma. Un gol, en lugar de... fíjate, yo te decía ahorita detrás de cámaras. Hay narraciones que más que el gol recuerdan la narración. ¿Te acuerdas aquella de que... He derramado bilis por ti, te pedí una condenado, de Martinoli, y se te queda en la cabeza esa narración. Y creo que a nivel cerebral, cuando todos agarras todos esos estímulos a la hora de recordarlos es más fácil la audición. Claro. No nos ha pasado todo de que tenemos la rola ahí, y no te la puedes sacar de la cabeza. Donde hay un punto donde ya es hasta frustrante, ya quiero que se me quiera. Sí, sí. Es una muy buena rola, pero ya cállate, déjame dormir, por ejemplo. Porque es pegajosa la narración, güey. Así como la rola que tú dices que es pegajosa, hay narraciones pegajosas. Me acuerdo aquella que decía, fírmala, Gio, fírmala, Gio. Es la que te digo que es un golazo. Un golazo, claro. No, güey. Pero eso de fírmala, Gio, se hizo hasta una frase ya de uso. Meme. Otra. Te voy a decir una. Te voy a decir una. Donde las arañas tejen su nido, cuando la metían al ángulo. Pues es muy del perro Bermúdez, ¿no? Que de repente decías, ya fuera el perro hace años. Pero ahora ves lo que hay, que es vaca, el pollo, Marion Reymour. No, y ya lo regresaron, güey. Ya se había retirado, güey. Ya se había retirado el perro Bermúdez, por bien. Tan mal les iba en los... ¿De ratings? Oye, de por sí. Ya lo regresaron ya, viejito, al perro. Y eran sus gallitos. Los que venían detrás de él, eran los gallitos de que, no, imagínate cómo narran la femenina. Ah, esa es a lo que iba, güey. Es a lo que iba, fíjate. Aquí, en el asunto de Marion Reymour, pues estaría bien que narrara la liga de expansión, güey. La que ya ni siquiera tiene ascenso, ya no sube. Sí, la liga de expansión está bien. Pero que narre la Champions League, que son juegos de cada año. Imagínate después que venga el Mundial aquí en México, Estados Unidos y Canadá. Y que pongan a Marion Reymour. Ay, güey. Por televisoras no se podría, pero si ella estuviera en TeleRisa o TV Apesta, cuando sea el Mundial. Faitelson ya se agarró con ella también, ¿no? Porque le dijo, todo lo quieres llevar al terreno de género. Y hasta Pati Cantú. Hasta Pati Cantú le ganó, güey. Cuando tenían los másteres del Mundial, del último Mundial que acaba de pasar, invitaban a Camoranesi, a La Volpe, gente de calibre al Arcamón, que dirigen o saben de fútbol, ¿no? Y de repente un día invitaron de puro cotorreo a Pati Cantú y hasta el trending, ¿te acuerdas, güey? No, le ganó a... A Raymer, güey. Invitado especial. Pati Cantú. Y lo único que dijo, pues es guapa, ¿no? Pero lo único que dijo, no, pues dale más chance a los chavos. Los chavos, qué sé. Y todos, no, que ya, inviten a Pati Cantú, güey. Como dijo un capital, ¿no? ¿Cómo dijo? Es que dale chance a los chavos. Y también, este, pues la defensa tiene que cuidarse. O sea, puros comentarios genéricos, güey. Y toda la gente... Hicimos lo que a Vinny es trabajando la semana. Y de repente todos, no, no, ¿sabes qué? Mejor inviten a Pati Cantú en lugar de Marión Reimers, ¿no? Y fíjate, algo que pasó bien curioso. Marión Reimers tiene años en el periodismo deportivo. Pero salta a la fama cuando hay pandemia, güey. Y ya no había fútbol. ¿Te acuerdas que un tiempo se suspendió todo espectáculo? Sí, ya me imagino. Y la primer liga que regresó, después de todo esto, a jugar fútbol sin gente ni nada, pero que regresó a jugar fútbol fue la liga alemana, güey, la Bundesliga. Y el primer partido, ¿quién crees que lo narró? Marión Reimers. Y se hizo trending. Perdón, se hizo trending así de, esperamos tanto sin fútbol, y cuando regresa al menos el fútbol en televisión te lo narra Marión Reimers. Veo que hay un hate detrás de ella. No es de género, güey, porque el pollo, detrás del pollo hay más hate de vaca. Es más, Peláez, hay una cámara donde se ve que el pollo canta un gol de la selección, el último que le ganaron a Panamá, y mete gol ya casi al final del partido este Chaquito Jiménez, el hijo del Chaco. Mete gol y él lo canta así bien exagerado, y se ve que Peláez se queda así como de ya... O sea, también hay comentaristas que no tienen el carisma, y lo narran sobreactuado. Muchas personas que son así... Acartonado. Sí, sí, que no les, no sé, no hay esa pasión. Se ve, se nota, pero muchas personas que ya han estado así como de... No, ya están hablando de fútbol, que antes hablaban de música contemporánea. O sea, güey, lo que quiero dar a entender es que hasta para cantar un gol necesitas... Pues acá, ¿no? O sea, necesitas saber lo que estás haciendo. Mucha gente también está comentando de que, no, pues yo lo haría mejor, güey. Ay, mi hijo, pues no sé, o sea... Yo, a ver, hablo todavía desde mi contexto de hace dos horas, que no la conocía a esta señorita. Señora, ya, la verdad es que no veo... O sea, veo que lo están haciendo bien grande. Güey, llevan seis años, ya saben que no la van a quitar. Y ya no avanzó de narradora, güey. Ya no, ya no... Oye, te pregunté, no, pues debe ser el cuero de una con todo respeto, porque... No, güey. Y no, me dicen, no, pues es acá. Y yo, oh, ¿cómo? No puede ser el cuero de un directivo. O... O... Es lo primero en lo que pensamos. Oye, ¿cómo le dijo un hueva? Me estás faltando el respeto. Uy, imagínate que yo le suelto ese... No, Sack, ¿qué te pasa? Y todo porque el chavo dijo, ah, qué golazo, que no sé qué. Y ella fue la primera en llevarse, que le dijo sarcásticamente. Uy, pues ya denle el premio Puskas, que es el mejor gol del año. Y él, este, no, hombre, no hagamos polémica barata. Uy, ya porque le dijo no hagamos polémica barata. Ella, me estás faltando el respeto y a la producción y no sé qué. Y él, no, espérate, o sea, cuando hemos visto entrevatos a Beto García Aspe, a Peláez contra Faitelson, se agarraron así. Eres un estúpido. Eres un estúpido. Porque él le dice, negociaron tu salida de la América a cambio de que llegara Miguel Herrera. Y hasta le haces Faitelson. Y él, eres un estúpido. No. ¿Qué? Lo que oíste, eres un estúpido. A ver, dímelo, no. Te lo digo, pero eres un estúpido. Pero también este Faitelson se la dio de diva, de que no, yo, pídeme perdón si aquí no hay problemas. Los que quieran. Ah, sí le dijo Peláez. Los problemas que quieran. Entonces, fíjate, entrevatos, pues no se van a agüitar porque digan, no hagamos polémica barata. Pero ella sí fue así de, uy, no, tranquilo. Dios mío. Entonces, dando mis derechos. Entonces, lo poco que, fíjate, por ejemplo, cuando hay un partido femenil de fútbol, nomás van los familiares de las jugadoras. Y todavía había una jugadora española que se quejó. Que no vengan a nuestros partidos hombres. Y tú crees, y para los dueños en México es un gastazo que a fuerza tienen que tener un equipo femenil. Entonces, ellos dicen, es que no me es rentable. Nadie va a verla. Sí, le está dando su madre a toda la confederación de fútbol. A los clubes, ¿no? Entonces, de repente, la verdad, siendo dueño de un equipo, ante todo es negocio. Será lo que tú quieras, el deporte, pero es un negocio. Yo entiendo a los dueños de los equipos. ¿Por qué crees que Vergara contrató a Palafox, güey? Ah, la muchacha, sí. La neta, güey, la neta. O sea, y es que van a decir, no, que los sexualizan. Pues sí, güey. A ver, también estás firmando un contrato y tú estás jalando, güey. Porque, a ver, también me van a decir, ¿por qué no usan los mismos uniformes todas las chavas? La neta. Ahí hay un tema que también sé que es delicado, güey. Sí, sí. Pero no estamos hablando de eso, güey. Estamos hablando de fútbol, cállenselo así. Palafox, ya, sí, ya. Y aparte. Ya saben a qué nos referimos, güey. Y aún así. Los que son futboleros ya saben a qué nos referimos. Y aún así, no vende igual. Yo voy a poner que no sé ni cómo se llama la Federación de Fútbol Americano de Mujeres. Ahí sí está súper sexualizado, güey. Les ponen el chorcito y todo, ¿no? Pero cabrón, güey. Y jalan. Y firman, güey. ¿Te acuerdas de la W? ¿Te acuerdas de la lucha de Estados Unidos de la W, güey? O W, no sé cómo se llama, que también las luchadoras tan hermosas todas. Oye, pero ¿qué crees que hacen? Que creo que ya firmaron con Arabia Saudí un pedo así y ya van así más tapadas. Y uno dice, ay, güey. Ay, W, W, W. Que le llamaban divas. ¿Te acuerdas que le llamaban las divas de la W? Sí, sí, sí. Y ya pasó eso. Ya las están, por ejemplo, también la Asociación de Tenis Femenil, la WTA. Las finales. O sea, si tú estás dentro del top 10 de las mejores del mundo, hacen entre ellas una final. A ver, ahora sí, ¿quién es la más huevuda? O varios. Perdón, perdón, perdón. Entonces, ya la van a hacer en Arabia Saudí. Y el tenis también es de acá, de la faldita y todo. Porque es que así es, es una cultura, güey. Entonces, ya dijeron, no, yo no voy a ir. O sea, ellas mismas están diciendo, no, es que yo no voy a ir a un país donde no se le... Los derechos de la mujer no estén bien al tiro, pues. Entonces, tú dices, ya estas mujeres están peleando por... ¿Les van a prohibir la faldita en el tenis? Obvio, sí. Si eso pasó en la W, o sea, ellas no pelean eso. Ay, no me vas a dejar jugar en falda. No, pero ella, el pedo es de que en Arabia Saudí ya ves que ahí el tema de la mujer está más complicado. De que... ¿Y cómo juegan? ¿Con panso? Pues a ver cómo lo implementan. Porque es un clásico. Yo me acuerdo desde María Sharapova, Ana Kurnikova, etc. Es un clásico, la faldita. Sí, y es tema de que jueguen mejor. Es lo que te iba a decir. Y es tema de que les deja una mayor abertura para jugar y todo. Y es neta que dentro del top 10 hay morras que, aunque las que no se prestan tanto para eso, que no porque no se quieran prestar, sino porque es su estilo, güey. Así se visten y ya. Aún así están... Es que no sé qué palabra utilizar. Además, ellas no se agüitan de jugar así, o sea, ya... Es muy libre, güey. A varios tenistas les gustaría hombres. Tú puedes ver desde los noventas a Gabriela Sabatini, tenistas de aquella época, te digo, misma Kurnikova, todo, y jugaban así, o sea... A ver, en el voleibol de playa ya las quieren vestir con túnico, güey. Creo que las olimpiadas, las de por allá, sí iban hasta... ¿Tú crees, güey? Ya casi les quieren poner una sotana, güey. No, no, la neta es que hay niveles. Tampoco estamos pidiendo que las pongan en cuerdas porque no se trata de eso. Te digo que a veces, ni siquiera, aunque se sexualice, si lo quieren ver así, tiene el rating de un hombre, güey. Ni en el tenis, ni en... Porque hay tenistas de que, no, que yo... ¿Por qué no ganamos igual que el hombre? A ver, espérate, el rating no es igual, para empezar. Y aparte, en un grande slam tú te avientas dos sets, cuando el hombre se avienta tres y... Y cinco horas y media de partido, fácil, güey. Una final, entonces... Sí, sí, sí. Hay que saber, eh... Pues tener sentido común, yo creo. Pues sí, o de una vez que hagan... Pues órale, una liga mixta entre hombres y mujeres de fútbol, o box, o lo que sea. Hagan lo que sea, o lo que sea. No, creo que eso sería ilegal. Por mí que lo hicieran. Te digo, ¿por qué? Yo sí vería las peleas nomás para botaneármela. ¿Qué te dije ahorita? Todos los youtubers, eBay, está lucrando... Está bien. Bueno, lucrar es una palabra un poco más fuerte. Está haciendo dinero. Legalmente de... Monetizando. Ándale, me gusta más esa. Más elegante. No soy influencer, soy productor. Chingate esa. Bueno, ahí... Creadores de contenido. ¿Qué? Porque hay fandoms hasta entre youtubers. Es como si ahorita alguien, un eBay de México cervecero dijera, no, pues vamos a hacer peleas. Y se va a pelear este Burton, Chavana, este... A Vox, ¿verdad? A Vox, este... No sé, este Junior Guada, este... Vien Blogger, contigo, cosas así. Y está vendiendo mucho. Yo te dije, imagínate que hicieran un podcast. Digo, ¿qué pedo conmigo? Unas peleas de los... De los... Sí, de sí. De hecho, fíjate que ahorita que decías, me quedo pensando mucho también en lo que llega a ser entretenimiento, show. Y mucha gente lo que busca del fútbol es ver... Show. El fin de semana un partido que lo entretengan. Pero ya en la Champions, además de entretenimiento, es lo deportivo, porque todos están a un nivelazo. Es épico. Son finales épicas. Comentábamos ahorita también detrás de cámaras. Hoy, y patético, la narración de Valverde, el gol del Real Madrid, donde ella dice... Ella es que le dicen el halcón, Valverde. Un halcón que vio un ratoncito y encontró la manera de cazarlo, gol, pero... Es hasta muy de tenis. No, de cringe. De hecho, hasta ya se hizo el comentario, lo transcribieron y todo el mundo lo está compartiendo así de... Güey, no... El partido del año me lo acabas de arruinar. Es como ahorita destapamos una pinche impenio. Ahí te va una salsita de esas tapatillas. Güey, aguanta, güey. No van, güey. Sí, de hecho... O una de esas marisqueras para que ponan echelada, güey. Es lo que decíamos. Mira, es capaz... Ahí te va. Y vamos a decir que no son los mejores del mundo, ¿no? Pero de lo que conocemos aquí en México, un mar... Fíjate, yo me acuerdo de la Champions cuando estaban Luis Omar Tapia, Vizcayarto, acá en la otra compañía de ESPN que estaban Mario Kempes, este... Fíjate que había unos comentarios muy acertados de Mario Kempes por ser exfutbolista. Se la sabe. Luis García es el futbolista. Y Martinoli nunca la hizo como futbolista, no llegó a nada, pero de narrador empezó a desarrollar un estilo. Entonces, pues sí, hay que dejarlo muy claro, ¿no? Que aquellas Champions, yo recuerdo desde que decía Luis Omar Tapia, sí, me acuerdo. Apenas tocaban el balón y de volada. O sea, comienzan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo. Y acá hay todo... Y hay un show. Como las mujeres. Sí, sí. Hay uno de hombres. Luis Omar Tapia, ¿no? Vizcayart. O acá era este Palomo y Kempes, o sea, ni espino. O sea, y te la pasaban al mismo tiempo. Porque incluyen los canales de Telecable, de Sky. O sea, ya de gratis... Bueno, de gratis. Tú pagabas por Sky, lo que sea, y ya te incluía la Champions. Y ahora que aquí en México nos privatizaron la Champions, a TNT, etcétera. Aunque estés pagando, tienes que pagar otra lana extra y te tienes que chutar al pollo y a Marion Reymers. Que ojo, se presta y esto es favorable para las cadenas de restaurantes. ¿Por qué? Porque, a ver, aquí en mi casa, en mi casita, no tengo... ¡Qué hueva para empezar! Porque es desidia. No es tanto porque no hay el cash. La neta. Es desidia. Y dices, no, pues mejor me voy aquí a las salitas de la esquina por poner un ejemplo. Van a pasar la Champions, ¿no? Hasta cierto punto. Como en tiempos de cavernícola. Hasta cierto punto. Pero la gente se gusta juntar, güey. Fíjate. Pues sí. Pero le pones mute. No, y hay muchísimos. Tú ves los comentarios y le ponen. ¿Sabes qué? Le puse mute. Entonces, ahorita, para terminar de comprender, esta... Vamos a narrar nosotros la Champions, tú y yo. Para que la gente le ponga mute. Es más, una vez, una sola vez, búsquenlo. La final esta que acaba de pasar del fútbol mexicano a América, Tigres, de puro cotorreo. Te invité nomás así de, ah, güey, hay que narrar la final. Güey, el video tuvo un montón de vistas. Y gente que ni era de Casa Baviera. Nos ponía, ah, está chido su cotorreo y no sé qué. Y nos la pasamos cotorreando, güey. O sea, había gente que literal le ponía mute a la tele y decía, yo los estoy escuchando a ustedes. Ahí están los comentarios. Claro, y aparte, si querían que narráramos, que viéramos el debate presidencial... ¡Nos chutamos el debate, güey! Imagínate que no nos chutamos un partido de fútbol. Y sí, y fíjate que de repente, a lo mejor, no es nuestro giro, pero una finalilla o algo de Champions, pues nos la vamos a inventar a narrar, güey. Sí, a la gente le gustó también. La verdad que sí. Y también a la gente, llegó gente nueva. Mucha. Entonces, pues bueno, ahí, para que también vean... Ahí están los comentarios, ahí chequenlo. Y lo hemos checado también. América Tigres en el Azteca, la mera final final, fue la que narramos. Y lo más curioso es que nos la pasamos cotorreando, güey. Es que se parece para esos futboleros. Y nos estábamos dipisteando, bien, pura bebida energética, que no dábamos bien acá. No, pues por eso, bien. Pero te acuerdas que divirtiéndonos con las... Porque Nahuel Guzmán también es un show, güey. Sí, es un portero ahí. Hablamos de hasta futbolistas que son un show. Pero que regresando al tema principal, se hizo tendencia a Marion Reimers por ese duelo que iba a haber físico y futbolístico. Pues los dos son monstruos. Entre Kong y Godzilla, ¿eh? Entre Kong y Godzilla, que eran Haaland, el nórdico, y el alemán Rudiger, el moreno. Ya hay un balón, perdón, un balón que disputan, que se le ocurre decir a Marion Reimers, Ah, mira, Kong contra Godzilla. Oye, es que la gente también... Lo dice por la altura, no sé, pero... No, güey. ¿Tú crees que ella lo tenía premeditado ese comentario en el guión? Porque ya había duelo, ya se había encantado un tiro ella. Tengo varias... Sí, a ver, ella como una lista vio que ya se están acá... Ya era un duelo. A veces, por ejemplo, las películas patrocinan. Ese día, entonces, mencióname, y primero ahí está Kong contra la publicidad. Y la neta, todos pensamos que Kong era... Rüdiger. Sí, la neta. Que tampoco a Godzilla le queda muy bien, pero es lo primero que piensas. Y ya como que yo siento que le quiso como que voltear y... Ahí está Kong, ¿no? Ahí está Kong Haaland. Ah, no se parece a Kong. Menos, o sea, si se trata de proporciones, pues avientame al chilazo como lo estás haciendo. Pero... A lo mejor, ándale, si vas a ser un narrador polémico de poner apodos, porque luego mucho narrador pone apodos chidos. O sea, que... Por ejemplo, a ver... ¿Cómo en ciertas cosas que no, que nosotros, los afros, somos un movimiento, el Black Lives Matter, si de repente tenemos, como que tú dices, alguien que elijo a Kalimba a un batón? Ah, Luis Omar Tapia a Marcelo le puso Kalimba y se le quedó Kalimba. Y todos son jiji, jaja, y no hay movimiento. Y decíamos de Kong vs. Godzilla, que puede ser desde hace unas horas un trending. Al momento que estamos grabando este video, ahorita, también está ganándole el Monterrey en el global 5-1 al Inter de Miami, al de Messi. Entonces Monterrey ya había ido a Miami y les ganó 2-0. ¿Y ahorita? 2-1 y ahorita 3-0. 3-0, ok. 5-1. Es lo que te digo, que en cualquier parte se patea bien la bocha, se patea bien la pelota. El rollo este, yo también la marketing, etcétera, etcétera, ¿no? Pero decíamos que puede haber, ahorita veíamos un partido que hizo TV Azteca llanero. Así de equipos llaneros. Y narraron, había un velo negro, Necaxa contra Argentina, pero era un partido llanero en cualquier, eran puros amateur. Y los invitados especiales para narrar eran Martín Oli, Luis García y Jorge Campos. Y ese partido llanero, X, te lo hicieron increíble los narradores. Y Marion Reimers es todo lo contrario, el partido del año, te lo hace aburrir. No, ese es el problema. Bien lo vimos en ese video que hicieron así, hasta les quitaron una... Un velo negro, así. Un velo negro. Porque nadie sabía qué sorpresa había y de repente ya iba a empezar el partido molero y... Y salen los tres cabrones. Los tres de TV Azteca. Y de TV Azteca. Oh, ahorita que me acordé, porque ahí sí hicimos las comparaciones de los helicópteros de Fofo y del hijo de Salinas. Fofo también es tendencia ahorita. No, mamá. A ver, ya quedó claro, y si no, quedó claro a la gente que comente y de su opinión, su punto de vista. Pero yo creo que ya quedó claro que... A ver, tienes mucha preparación, todos los lenguajes que hablas, emocionó Jurgen Klopp. Pero, no estás desempeñando tu chamba donde deberías desempeñar. Ah, Marión. Claro. Y fíjate que también hay algo muy interesante que... A ella debería ser todavía analista. O sea, ella como reportera, como analista, viajando a otros países donde que narrara... Perdón, que narrara. Que reportara los aconteceres en la ciudad de la chamba, etc. Ella es cultísima, es súper culta. Pero en la narración, tienes que tener cierta parte de gracia, cierta parte de comedia, de carisma, de... De feeling, ¿no? De feeling, de que si le pones un apodo a un jugador no sea Kong. O sea, yo te digo de Luis Omar Tapia, me acuerdo que a Guardado, a Andrés Guardado, le puso el principito. Y si se parece al de la portada, y se le quedó el principito. Yo me acuerdo del perro Bermúdez, güey. Ponía apodos, por ejemplo, a Jorge Campos, el Brody, se le quedó el Brody. Yo me acuerdo de Claudio Suárez, el emperador. Se le quedó a Rafa Márquez, el príncipe de Cataluña, el conde de Cataluña. Se le quedó. Entonces eran apodos bien pensados. Al Salcido, no le decía que... ¿Te acuerdas? Estaba pegando la rueda, güey. Sa, 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 yakuza, 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 que más aplaudan. Y no, porque se pegaba a Salcido, le puso el sa, sa. Sa, sa, Salcido. Y había un caso extremo, güey. Pero también había un video de los peores apodos de comentaristas, güey. Había un jugador. Contraparte, como si esta morra, la menor, no hubiera puesto los apodos. Sal de con, güey. Hay una del perro Bermúdez de muchos, ¿no? Me acuerdo de un jugador que se llamaba Miguel Saba. Se escribe S-A-B-A-H. Miguel Saba. Pero también hay unas toallas íntimas, güey, de mujeres. O sea, toallas femeninas que se llaman Saba. Sí, sí, sí. Y el jugador, como se apellidaba Saba, no le puso el íntimo. La tiene el íntimo. Y la tiene el íntimo, Miguel. O sea, pero el güey se enojó, güey. Sí le reclamó. No, güey, no te pases el chorizo. Como que el íntimo. O sea, es que hay apodos chidos, güey. Que, por ejemplo, Chicharito, pues, oye. Y a su abuela. Creo que a su papá era el Chicharo. Entonces, ya. Ya Chicharito. Chicharito, Chicharito. Pero acá, de repente, el íntimo, fija. No te pases el chorizo. Oye, pero hay niveles. ¿Tú crees que este Hallam va a llegar? ¿Por qué me dijiste Kong? Ni sabe que existe Marion Reiner, güey. O quién sabe, güey. O sea, sí, pero esa no es su... Pero el otro güey que también le reclame el Rüdiger, güey. ¿Por qué me dijiste Kong? Kong era para mí. No te hagas el... Según ella, después ya dice. No, no, Kong era para Hallam. No, no, era para Rüdiger. Todos entendimos qué pedo con tu comentario. Entonces, pues, eso ahí está la comentarista. Y... Y nomás por esa cosa. Ya de por sí ella ya era inmamable, güey. Seis años vimos a este... A este pendejazo, ¿cómo se llama? Que se dio bien pedo el otro día. Bueno, hace meses, creo, o años de... ¿Adrian Marcelo o quién será? No, este... La Mole, que también le tiró. Pues mucho le han tirado a Marion Reiner, güey. Faitelson. Es de esa... También le tiró Faitelson, güey. Es de esa calaña, güey, de ahí, de Monterrey, güey. Que le tiró a Marion también. Sí, que hace poquito se dio bien pedísimo. Tirándole a este... Ah, es que no tengo... Es que luego los regios... Ahí te va a dar un saludo para los regios, pero les voy a decir algo, güey. No es mamada, güey. Los regios son en sí mismos un mundito, un microcosmos, güey. O sea, multimiedos. Su propia televisión de ellos ya es... Güey, podrías hacer una recopilación de los regios, güey, sola. O sea, una cosa es México, televisión mexicana. Y otra es los regios, güey. O sea, tienes un poncho de Nigris, tienes gente como Adrián Marcelo. O sea, sus programas, Chavana, güey. El resto Chavana. Este güey que hasta dijiste, ve, güey, ya tienes seis años y este lo está comentando. Un vato, güey, que... Te iba a decir Farid y Dieck, pero no es Farid, es otro... Es que mira, ahí te va de los regios, güey, ahí te va. Y eso nomás de fútbol y de cosas así. Los regios tienen... Ya viste que el otro día Poncho de Nigris le tiró carrilla. Él tiene un local de pasteles, no sé de qué, güey, de postres, no sé. Y al lado suyo, en una placita, abrió un local de pasteles, güey, no sé qué. Y Poncho de Nigris luego, luego, güey, se graba. Ay, cosita, me quieres hacer competencia, que no sé qué. Y la gente, ¿qué crees que hizo, güey? Fue a apoyar al otro local, güey. Y luego hicieron versos de los pasteles y de todo. Ah, están más buenos los de acá. O sea, que es su personalidad, está chido. No estamos así como que criticando, de hecho está chingón. De hecho, él es así hasta con su esposa, güey. Se han agarrado, no creo cómo se llama, güey, Mistral, no creo cómo se llama. Y él contra su esposa se ha agarrado. Cuando iba a la... Es que también las regias son... Pero imagino que Poncho de Compas, pisteando a ser buen Pedro. Se ve que ese güey es fresa, pero no es mamá. Chido, fresa, barrio. Adrián Marcelo también se ve que es chido. O sea, se ve que tiene un humor muy negro. Y de hecho, ¿cuánta gente nos sigue de regios, güey? En Casa Baviera un montón de regios nos siguen. Ante eso, los regios se animan a más. O sea, a su humor me vale más lo que pienses de mí. Carelli Ruiz es regia, ¿no? Carelli Ruiz, ya no te sabré decir. Estoy intentando recordar este pendejazo. O sea, de hecho, me caí muy bien, güey. Pero tiene problemas de alcoholismo y un día salió con Roberto Martínez bien pedo, güey. Tiene varios podcasts, güey. ¿Roberto Martínez es regio? Sí. Y también el vato este, el intelectual este, filosofía que todo es. Dime lo que piensas, güey. ¿Cómo le dijo a Carlos Muñoz? ¿Por qué piensas lo que piensas, Carlos? No, no, no. Dijo otra vez. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué crees lo que crees? No sé, Diego Rosarín, güey. Diego Rosarín, pero... Que es mitad brasileiro, no sé, regio, no sé. Sí, sí, güey. Tiene rasgos, eh. Yo sigo un canal de cocina que es de Brasil, Guga Foods. Se parece mucho. O sea, como que tiene... Creo que él es de Brasil, pero es regio, regio. Sí, sí, güey. Pocho de migris, güey. Tienes... ¿Quién más es figura regia, güey? Es que esa tele se cuesta parte, güey. Los programas... Hay una chava, güey, que la sacaron. ¡Ja! ¡Belly Beto, güey! Te acuerdas del mono ese feo, güey. El Belly Beto, güey. Que ella se la pasa regañándolo y el Beto es una butarga toda fea, güey. Un güey todo crudo, güey. ¿Pero es con Facundo? No, Facundo era chido, güey. No, acá los regios es el región 4, güey. No, Cepillín es regio, creo, güey. ¿Cepillín es regio? Hay una foto donde sale... Oye, los regios sí son un microcosmos. Este, Cepillín cantando la de... ¡Uh, es fronjeado! Ya ves que también hizo... Oye, la de... Soy de rancho, de este... No seas mamón, que así escupo la chesila, güey. Que sale este... El Commander cantando... El Commander. Soy de rancho y sale la de... Oye, hay otro... Es que fíjate, los regios, güey. A ver, haciendo un paréntesis así muy cabrón. Yo me acuerdo, güey, desde los inicios de YouTube... Que ya salía el Aldo Farías, güey. Con un vato que habla bien indignado. Dice Aldo Farías, creo. Nah, güey, es indignante que Monterrey perdió. No me acuerdo con qué equipo chafita, güey. Es Aldo Farías el que te dijo este... ¿Aldo Farías? No, 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 no. Bueno, con... Ahí te va. El Aldo Farías fue un güey que... Ah, es indignante. Dice que Monterrey perdió. Contra no me acuerdo qué equipo. Un equipo chafísima, güey. Que Miguel Cepeda llevaba años sin meter gol y les metió tres, güey. Y habla... Ya ves que hay teléfonos en el estudio, güey. Y ya ahorita es puro WhatsApp, pero antes sí hablaban, güey, en vivo. Y hablan, güey. Bueno, bueno, ¿quién habla? No, pues tal, ¿no? ¿Y qué quiere decirnos, señor? ¿Por qué dices, güey, que es humillante la derrota del Monterrey? ¿Cómo no? Dice que somos un presupuesto muy caro. Julio, no sé qué se llama el don, güey. Al final dice... Dice, ¿cómo crees? Es una nómina de las más caras del Monterrey. Y Cepeda, si años sin hacer goles te hace tres a ti. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Eso qué tiene que ver? Al final se lamenta, pero güey, no nos vamos tan lejos. Es como... Mira, güey. ¡Chin! Tú dices... No, de hace tiempo, cuando era por llamada y era menos controlable... Todavía era la gente. Oye, no salió... Creo que en Hermosillo... Pues lo de... Ah, los tanates. Saludos y nalúano. No. No, fue por allá. Por allá. Por allá de Durango, de allá de Acranes, güey. Ándale, de allá de... Ándale, de la comarca lagunera, güey. Sí, ándale. Que dice, no, mire, tal pueblo, tal pueblo. Y a una conductora, güey, a la mujer, le dice, por cierto, ¿dónde es tu familia? Y en eso salen unos tanates con el Eclipse, un güey que se grabó. Y ella le hace... Y él sigue, no, gracias por los videos que nos han mandado, el novio. No, sí vio, pero ni modo que digas... Ya le reviendas. No es como la de... Como cuando la abrieron a la... Y también fue en Multimiedos. No, no fue en Multimiedos. No, fue por allá. Pero más para acá. Lo del caso Santoy, güey, de Cumbres, también fue en Multimiedos. Es que los regios son microcosmos, güey. Tienen como que cierta para narrar este tipo de paranormal. Pero ahí te va, güey. No, 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 increíble. La verdad es que no puedo recordar el nombre de este pendejazo. O sea, ya, ya, ya. Tengo que buscarlo. Salió con Roberto Martínez. Sí. Y él habla del alcoholismo. Mira, voy a buscar a Roberto Martínez. Alcoholismo. Salió pedo y así va a salir. Y sale en la entrevista pedo, güey. Roberto, sí, güey. Llegó pedísimo, güey. De hecho, fíjate en lo que lo buscas. Lo han anexado varias veces, güey. Hay que mandarle en lo que lo buscas. Hoy quiero felicitar, güey, hablando de Regios. ¿Qué crees? A ver. Hay alguien de Regiolandia que nos sigue. Y hoy llegó a seis mil seguidores, güey. La tía Margarán. Ah. Tiene años. Sí la conozco. Haciendo comedia lleva muchos años. Hoy llegó a seis mil seguidores. Yo soy fan de su contenido. Es de Regiolandia y también nos sigue, güey. Y hoy lo felicité. Le dije, ah, ¿sabes qué? Eres de la comedia de ahorita, pues. Y yo no lo dudo. Él está como brincondieras y muchos. Son de los que de repente están en una fiesta. Y no tardan en dar el brincote acá, güey. Porque está sanada. O sea, tú sabes que en las redes sociales estás a un batazo de hit, güey. Está sanada, güey. En una fiesta. Para que vayan y lo sigan a la tía Margarán en Facebook. A todos los que somos de telehit. Que llamamos telehit. Que, bueno, yo. Tú creas, güey. Mi carnal me pone guerra de chistes cuando yo tenía como once años. Ah, de Radamés. Y salía el platanito. No, pues de hecho te comparan con él. El borrego Nava, güey. Sí. Ah, pero ese güey hasta eso, güey. El borrego Nava, sí tenía carisma, güey. Ese güey sí era bueno. O sea, contando chistes sí era bueno. Los tres. ¿Eran tres? Ah, no, no, era. No, era un pelón. El casasola, güey. Que hasta el pinche otro regio que también me encanta. El Burgos, güey. Ah, sí. El Oscar Burgos. No será ese, güey. Es que los tres. No será el que buscas, güey. El Oscar Burgos. No, ya le ponía. Era bien alcohólico. El Oscar Burgos. Era el perro guarumo. Es el que hace el perro. Uno chino, güey. Que ya se ha quedado como cinco veces, güey. Ahorita anda con una morra de 28. No sé, como de tu edad. Y el güey tiene 65. Con pedo, sí, güey. Sí, a ver. Pero él era de mínimo. El mínimo. Era mínimo. Para él el alcohol ya era... Y él sale dando testimonios que lleva sin tomar 20 años. Imagínate lo que... Es que estando en el medio. Eso, güey. Pero sin tomar, güey. Dice que lo único que hace de ario es para chequear la dama. Todos, todos. Bueno, así te la creo. Es bueno. Oscar Burgos en la comedia en su tiempo era chido. Ahorita sí te la creo. Pero mucha gente piensa que en multimedios, en TV Azteca, que en Televisa, que todas las producciones, que todo es tan cabrón que, o sea, detrás de cámaras y ahí te va el espejo. Ah, sí. No, de hecho, desde el caso está Ale y Mario Besares. Los que tú quieras. Oye, el gallinazo. O sea, güey, pero eso era... La del gallinazo. O sea, ahí habían como 10 mil pesos. Sin mamar, güey. De hecho, creo que me estoy yendo muy... Pero de todo. Ya encontré quién es el... El alcohólico. El alcohólico. Ricardo Farril, güey. Ah, sí. Richo Farril, güey. Es chilango, ¿no? Sí. Y ni si... O sea, llevo más... Se rapó y todo, bien loco. Llevo más intentando buscar su nombre, pero ya no me acuerdo por qué te lo había mencionado. Ah, porque él también tenía, hace muchos tres años, no sé, un programa de fútbol, pero irónico, sarcástico. Y también salen destrozando a Reimers, güey. Ellos también. Y lo de hecho, hace seis años, güey. ¿Sabes dónde conocí yo a Richo Farril, güey, antes de los deportes, güey? Hay un podcast que me gusta mucho, saludos, y nos llega a ver a Antonio Badía y Lolo y ellos que se llaman Leyendas Legendarias. Ok. Y sacaron un episodio desmontando a Cañitas, güey, el Carlos Trejo. O sea, neta, México también. Difícil no es, güey. Y este güey, el Badía, se aventó todo el libro de Cañitas, güey, y lo leyó dos veces, güey, para sacar notas, güey. Difícil no es. Y me encanta que el Richo Farril, ese que tú dices, güey, cada que intervienes, avienta unos comentarizos, güey. Es un cabrón. Yo hubiera querido que lo hubieran invitado a Leyendas Legendarias a más programas, güey, a Richo Farril, porque destrozan al Trejo y nunca le respondió. Que Trejo es bien respondón, o sea. Pero con ellos sí dijo, me desmontaron. No, de hecho yo. Oye, entra, dame a Trejo, ¿a quién le irías? Yo, dame. Yo sí sería a ti, dame. A dame me cae mejor. Yo también. Es que dame... El Adame se rifa bien perro, güey. Es que Adame hace todo lo que uno no se anima, güey. Ahí te va. En la casa de los famosos ahorita se acaba de aventar unas bien locas. Estaba leyendo el... Leyendo y escribiendo de tacho, pendejo. Pero estaba leyendo el libro de este, del pendejazo este que tiene un chingo de pedos así, asiático, que tiene muchos problemas de dinero. Pero que era muy... Ah, el de Padre Rico, Padre Pobre, güey, este... El pinche... Chinga, o sea, un tío le encanta, hombre, este güey, el... Padre Rico, Padre Pobre, este... Solo sé que su esposa se va a echar. De los cuadrantes del dinero, güey, que... Empleado, tu empleado, empresario, inversionista. ¿Cómo se llama ese cabrón? Es el cabrón. El Padre Rico, Padre Pobre, sí, sí, sí. Sí, hay una... Hasta La Trampa del Trabajo. Y ahí los tengo, güey, los dos libros. Me los regaló mi tío, muchas gracias. Y sí leí uno, el de Padre Rico, Padre Pobre, güey. Y La Trampa... O sea, tiene dos, tres cosas. Pero de eso a que te vayas a ser millonario leyéndolo. O sea, güey, no vas a ser de millonario leyendo, actúa, güey. De hecho, Carlos Muñoz fue humillado por ese güey. En una entrevista, güey, el Carlos Muñoz dijo, no, estamos contigo, conciéndose, güey. Es más, deja, güey, güey. Miren, para que vean que no estoy mamando, muchas gracias a mi tío. Que me regaló este libro de Robert Kiyosaki. Guía del Padre Rico hacia la libertad financiera, el cuadrante de flujo de dinero. Ahí está el separador, miren, para que vean que no estoy jugando. Pero, ¿qué crees? Que también ese cuate ahorita anda en problemas financieros. Pero este güey, el Robert Kiyosaki, pendejeó al Carlos Muñoz. Oye, pero... Carlos Muñoz también ya va para abajo, güey. Mira, yo siento que... A mí me gustaría ser compa del de todos modos, güey. Yo, yo, yo sería... Sí, güey, cae bien, güey. Creo que sabemos diferenciar entre el personaje y la persona, güey. Imagínate una peda entre Carlos Muñoz, güey. Poncho Benigris, güey. El Burgos, el perro barumo, güey. El Burgos, güey. ¿A quién más metería, güey? Rosarín, no, güey. No, otro vato así, personajazo, güey. Ah, es que Rosarín como que quisiera... Facundo, güey. Facundo. Güey, o sea, así bien pasados de lanza, güey. Con esa peda se pondría... Bien, muy buena. Pero el Carlos Muñoz se ve que también loquea, güey. No más que acá. Ah, es que no vas a vender. Bueno, hay quienes lo hacen. Que vendé tu imagen así de loqueando. Pero ahí te va. Por algo te comento esto, güey. Porque... Ah, porque... En unas... No es este, ya ni me acuerdo cómo se llama el otro. Padre rico, padre pobre, ¿no? No, no, no es otro. No es Robert Kiyosaki. Sí es Robert, pero tiene otro libro. También con Sharon, su esposa. No, Sharon no es su esposa. Es alguien... Sharon, aquí está. Sharon L., mira. Sí, pero no es la chida, güey. Es otra autora. Sí. Porque él hasta escribe uno con Donald Trump, güey. Tiene un libro con Donald Trump, güey. También está en el lecho. Salen los dos en la portada, güey. No creo que tampoco sea tan pendejo para juntarse con Donald Trump. Sí, sí, sí. El chiste es que ahí te conté que leí lo de... Dios los hace y ellos se juntan. Sí, güey. Ahí la que leí, güey. Y se aplica. Ahí la que leí es de que los... Pero ya no sé ni por qué iba a decir eso, pero bueno... Pues salió el tema este, güey. Los de que... Los que sacan 10 en la escuela trabajan para... Empleados chivos, ¿no? No, son empleados. Sí. Los de 7 son empresarios y los de 8 son empleados del gobierno, güey. Ah, no, así la puso, güey. Pero no sé... Ya ni me... Es lo que te digo, uno se quiere acordar más de cómo se llama el... Y los que reprobamos materias, pues... Hacen videos en YouTube. Hacen videos en YouTube, güey. Oye, pero por ejemplo, en el caso de... A ver, antes de Marion Reimer, ya para ir cerrando. Sí o no, yo he visto tops, güey. Y te alcanza para tops de 20 minutos que Multimedios genera contenido bizarro siempre, güey. Ah, bizarro, bizarro. Mira, los de la Ciudad Chita de México que televisa, que te llevas... No, no, le llegan a Multimiedo, güey. En cringe, ¿no? Sí, o más bien... Bueno, la de... Arremangala, arremangala. La morra que se cae en la tirolesa, güey. Ay, sí, güey. Este programa de Cevale tuvo incidentes o accidentes. Hay icebergs, güey. De puro Cevale, güey. A ver, sabemos que las personas que se quedan hasta el final de los videos son los meros buenos, güey. Sí, güey. Y hay varios, güey. Hasta dicen, me duermo. Hay un saludo al que nos dijo, yo me duermo hasta con sus videos. Y no son precisamente pocos. ¿Quién se anima a hacer un iceberg, güey, de Casa Baviera? Estaré bueno y lo hacemos video. Y lo hacemos video. El iceberg de Casa Baviera tendría que estar el 24 horas. El segundo Burton. Oh. Bueno, ahí está tres, güey. Ahí está tres, güey. Hay tres Burtons. ¿Qué sucedió con Junior? ¿Qué sucedió con Junior? El Rolls. Lo que nunca se dijo del Rolls, güey. ¿Qué no sucedió con Wada? Con Wada, güey. O sea, hay cosas que nadie sabe, güey. O sea, hay cosas que van a estar en... Detrás de cámaras, mijos. Pasa todo. No. De hecho, donde pasa todo es detrás de cámaras, güey. Ustedes pensarán que nosotros somos muy desinhibidos y que decimos todo al chilazo porque lo comentan. Y sí es neta, güey. Sí. Pero detrás de cámaras ya no hay censura de nada, güey. Sí. De nada. Sí. De hecho, fíjate que si es cierto, un iceberg de Casa Baviera estaría genial. Pero yo los convoco, no nada más a que dejen sus comentarios. Hasta una encuesta, ¿no? Para poner qué quisieran ver, saber mi secta. No, no nada más los comentarios. O sea, por ejemplo, no. Estaría bueno porque ni nosotros nos acordamos, güey. Cabrón, más de 700 videos. No, no. No. Que nos apoyen de que, ah, mira, saldría bien esto, saldría bien lo otro y pónganlo en tal nivel. Pero hay gente que sabe hacer buenos efectos, güey. El Satriani tenía la idea y ya no la siguió el ojete. Pero debe ser como historias engarzadas de cada... Oye, eso no, güey. Ese programa era bueno, güey. Y sacaban de repente gente que tú olvidabas, por ejemplo, la bailarina de la carabina de Ambrosio, que tú ni sabes quién era, güey. Historias engarzadas. Y sale la bailarina hablando de cosas que tú no sabías, güey. Le hicieron a la mata viejitas, güey. Sí. Historias engarzadas. Es que... El caso Cumbres. Es que ese programa era también paranormal. O sea, mezclaba. Todo. Por ejemplo, por ejemplo. Era bueno, güey. Lo hicieron de... Sí, entretenía. Entretenía, entretenía. Lo hicieron de Valentín Elizalde. Y una piensa, no, pues su historia, no. Lo llevaron, llegaban al tema paranormal. Me acuerdo, yo lo vi de morro, güey. Estamos hablando de un chabuelo salió, güey. Estamos hablando de un programa viejo, güey. Casos de la vida real también era bien turbio, güey. Ay, pero... Había casos que hasta tú dices, ni en la deep, güey, fueron capaces de... No, güey. No, güey, la neta. Oye, de veras, esas historias engarzadas se entrevistaban gente desde super pro, famosísima, hasta güeyes que tú decías, pues yo nomás bailaba ahí. Salió el cazafantasmas. Todos, vean, salió. Ese programa era güey. Tenía su entretene y su rollo. ¿Se quieren mal viajar? ¿Quieren llevar a...? Oye, una historias engarzadas. ¿Y luego qué pasó con Satreni? Es que Satreni es de... Mira, Satreni, yo lo que le tengo que reconocer... Yo no le quiero robar la idea. Que él participe. Por eso, por eso lo estoy dando. A ver. No le vamos a robar su idea, sí. A ver, porque yo podría haber dicho, voy a hacer una historias engarzadas y hago mi edición y todo. Porque cuando te plantean la idea, hasta te la imaginas en tu mente. O sea, se tiene que invitar luego de historias engarzadas a Protoburton. Él sabe cosas que nadie sabe ni en el canal. Sí, güey. Él te conoce cosas a ti y a mí y a todos que dices, él sabe desde afuera de nosotros. Porque nosotros no seríamos tan objetivos como él. Sí, y aparte, güey... Historias engarzadas. O sea, yo lo que digo, me lo planteó, pero me lo planteó como una historia de engarzadas de Protoburton y después pensé, arre de Protoburton, después de lo... Ya ves que hay invitados... Unas historias encueradas, güey. ¿De entrevistador? No, no invitados, sino que se trata de... Inspirado. Y a veces del que se trata ni está invitado. Pero los invitados son, por ejemplo, tú... El Rey Calavera. Ajá. El Andy, el Andy, este, Virblogger, güey, todo sello. Y grabarlos, güey, me lo imaginé todo, güey, hasta en el sillón, así. Bien formal en un estudio, güey, rentamos un puto estudio, güey, oye. Rentamos un estudio para que sea formal, güey. De camisa o de... Y vi en serio, güey, así de mucho encuadre. La, la, güey. Bien íntimo, güey. Agarré, sí que el íntimo. Y fue idea de Satriani, pero no la quisiste... Yo te pollé, güey, nada más que... Yo no sabía esa idea, güey, esto ahorita me acabo de enterrar. Es que también te... Es que Satriani te las avienta y dices... No mames tú. O sea, tiene estrellas y se lo olvidan, güey. No, yo creo que... De tantas mamás... Todo lo que haces de memes, güey. Guárdate un ratito, una semana y hace la historia. Una semana no hagas memes, güey, pero hace esa madre, güey. Y él se sabe un montón de cosas de nosotros. De todos. Sí, güey, sí. Yo creo que es como tipo la caja de Pandura. Oye, estaría bueno. La neta, sí, carnalito. Que hasta pareciera este pavo. Es más, sería tal cual un playlist especial. Una sección de que se va a ver historias encueradas. O no sé, vamos a buscarle un tema. En vez de Engarzadas, porque era de Mónica Garza, acá historias encueradas. Estaría bueno. Sí, la neta, sí. La neta, sí. Y sí diríamos, todos nos comprometeríamos a decir cosas que no saben. Exclusivas. Ajá, que la gente le dé morbo ver eso. Porque también, es que me imaginé todo invitando a Albir Glover. Así, no, sí. Albir Segar, no sé. Y también, chabana, no, sí. Y ya ves cómo se siente. Y a todos más viejos, ¿no? Así, como en la historia se encarga de a todos más viejos. Y también. Y es que salen todos ya bien capeados. Y también los invitados que nadie conoce, pero que son. Cercanos, cercanos. No creas, las grandes producciones sí, porque tienen un putero. Ah, no, no, nosotros. Pero, 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 a no creas, las grandes producciones, güey, las producciones las hacen, güey, de sus patrocinadores. Imagínate. Ahí tendrás que buscar un montón. Yo nada más lanzo la bolita, por ejemplo, que patrocine. Pura cervecería. No sé, Sampancho Brieburi. Sí. Y la cheve, y la cheve que nos estamos tomando ahí, por ejemplo, en la casa de los Virtubers. La cheve de acá. Y nada más esa. Y yo invitaría, yo me comprometería a invitar a esta gente que son contrarios, guadrede. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué sea real, güey? O sea, no vamos a hacer algo acartonado. Va a ser algo real, güey. O sea, que gente entre sí no se cae y ya tengan riñas. Eso se quince. Y enciérralos en la casa. Y no va a faltar la diva que dice, no, yo con él no, pero estoy desperdiciando la oportunidad de su vida para que su canal explote. O dice, voy. O sea, estar ahí. Que es de los inteligentes. Pues, a ver. Oye, es que. Tanto me tiras, ahí te voy. Y vivo contigo y te doy argumentos, cabrón. Es que hay tantos, güey. Hay tantos. Youtubers ya le hicieron, si vea la mansión. Bueno, pero entre puros badabunes ya le hicieron que la mansión de los... Pero ahí sí te la creo que era... Era todo ficticio. Aquí sí te la creo que... Porque todos eran amigos de badabunes. Sí, sí, sí. Creaban conflictos. Conflictos. Acá no. Acá sí se caen mal. Acá sí se caen mal mucho. De Aldevis, güey. Sí, es irreconciliable. Casi, casi. Ah, qué cosas. Mirando con esta mujer, este... Marion Reimers, algún comentario más que tengas por ahí. Yo no la crucifico, pero tampoco le doy el voto a favor. Porque soy mujer y ya quiero que todo se haga a mis huevos, a mi gusto. Y sobre todo, aunque tenga un montón de estudios, que la pongan en otra cosa, pero narrándolo. Mira, a mí me gustaría, porque ya ves que está Martin Oli, este otro pelanzazo, ¿cómo se llama? Luis García. Disculpen, es que tengo la... No es mala onda. Ah, es como si Luis García viera los videos, ¿no? No, a ver, casi los va a ver un día. Y el otro, güey, el que tenía los... Ajá, la vestimenta rara. Campos, yo lo veo como un analista, pero... O sea, a mí, a lo que voy es que me gustaría... Habla poco, pero hablo ahí. Por ejemplo, en la Champions son dos. Metan al tercero y pon esta morra, güey. Fíjate que... Andale. Comentaristas, tú... Andale. Casi no hables como Campos, eso es a lo que voy. Casi no, pero cuando hables, mínimo que tu risa dé impacto. De comentarista. De comentarista. Y no tiene la risa de un Campos contagiosa de Luis García. No, ella, yo la veo analítica. Ya ves, Televisa tuvo que traer del retiro al perro Bermúdez, porque el vaca, pues no la... Trabajaban, porque el perro Bermúdez murió cuando empezó este giro de Martinol y todo eso. Sí, los sepultaron estos cuates. Ya se salieron juntos, o sea, es que... De repente ha habido partidos donde narran juntos, muy rara vez, pero sí, están juntos. O sea, fíjate que es lo curioso que... Tengo que en otros países le llaman relator, narrador, lo que sea. Pues sí, te va contando una historia. Como tú dijiste acertadamente, un necaxa querétaro te lo pueden hacer entretenido. Sí, el partido de llanero. Y un partido de mundial, una final de Champions, te la pueden hacer épica. Un gol que nunca se te va a olvidar por la narración. Es más, déjenos saber en los comentarios la narración, un pedacito de narración que lo tienes en la cabeza y nunca se te olvidó. Así como fírmala allí, o cabezazo de Moisés. ¡Cabezazo de Moisés! Solo que lo echa, solo que lo echa. Ese sí fue un montaje. Ah, épico. Bueno, pero... Pero la voz la hizo idéntica. Yo vi ese partido que Norberto Scoponi, el portero de Cruz Azul, se va a atacar. Y Calucha corría un montón. Era de Zambia, de Nigeria, no sé. Era nigeriano. ¡Qué pendejo! Y hace de la autopasa y se va solo, güey. Sí, sí, sí. ¿Nadie lo alcanzó? Sí, ya la respuesta... ¿Por qué no definiste bien? Es lo que hablábamos también detrás de cámaras. Detrás de cámaras. ¿Por qué no definen bien? O sea, no estamos hablando de que, como tú dijiste, los jugadores mexicanos sean malos, pero no resuelven, güey. No son resolutivos. Pinche pasesazo y a la mera hora la riegas. Oye, ahorita que decías, está como ahorita el que le puso a Messi la pulga. Todos le dicen la pulga a Messi. La pulga. O sea, a los boxeadores también el boxeo es hermoso, bien narrado el boxeo. Está tocado, Carlitos. O sea, Chávez no narra. Chávez es comentarista, pero... A Chávez le vale... Y acá, a diferencia de las mujeres, es que... Ah, cuando se cae algo. Cuando se... Por ejemplo, cuando noquean a este paquiao. Y de repente también me encantaba el Sara Aguilar cuando estaba en TV Apesta. Vámonos de campana, campana y de esquina, esquina. Y luego la tarjeta de la mazón. Como te dices, son gente que aporta, güey. No es gente... Pero tiene un conocimiento en la mazón del boxeo. 10 puntos para Chávez, 9 puntos para Paquiao, no sé. Entonces te aportaban cosas muy padres. Historia del boxeo. Antes de empezar la pelea, te daba un dato histórico la mazón, ¿no? Tienes que saber, pero tampoco... A mí me encantaban sus efemérides, güey. Un día como hoy, pero del 85, se coronaba Chávez en una pelea histórica. ¡Ah, ya, ah! ¿Te acuerdas un viejito que es Eduardo la mazón? Sí, ya, ya. Y de repente Chávez, con su vulgaridad, pero su espontaneidad es así de... ¡Está tocado, Carlitos! ¡Ganadas, perdidas, excelentes! Es como un este... Como un campo, bueno... Lo que te iba a decir, este pendejazo de las playeras, ¿es así? Sí, bueno, o sea... Y hasta Chávez llegó a tenerlos bien puestos para narrar... Bueno, no, narrar, comentar peles de su hijo. Y fíjate, y aún así criticar a su hijo de... ¿Imparcial? No, sí, casi llegó a decir, este pendejo no entrenas. Llegó a decir en comentarios, pues este pendejo no entrenas. Que ahí no es tan imparcial, es como que yo te vi... Yo viví tu entrenamiento y te prefieres fumar marihuana, por ejemplo. Porque el güey tenía condiciones, güey, si boxaba bien, a cierto límite. Pero ya contra la élite nunca pudo. O sea, él era buen boxado. Ni siquiera bueno, era mediocre. Nunca dio el salto de calidad. Parte de culpa lo tiene su padre, güey. Es que también el papá era bien desmadroso. Pero ya fue desmadroso como en la película de Rocky cuando ya fue una leyenda. O sea, Chávez no fue desmadroso hasta que no tuvo el hambre. Lo que hacíamos del hambre. Chávez tenía el hambre, güey. Por eso. Y luego después hizo novio de Salma Hayek. Imagínate nomás la chuleta. O sea, imagínate, ya te va a extraer Salma Hayek. En los 90 Salma Hayek era un sex symbol. Y luego de repente le gustó, pues el pinche Diego Armando. Más bien, ¿quién no le gustó? Maradona también se hizo de... Oye, ¿qué penas del fútbol mexicano? Bueno... Un trabado. Así como este Lola Regui. Y, ¿por qué me dices así? Porque le dijo, pendejo, un pinche periodista. ¿Por qué me caes mal? Pero Maradona, no te has visto que le dicen y cuando era técnico de Dorados. Fíjate, y encínalo. Pobre Maradona. Y ahí que le dicen, ¿y qué penas de la Liga me... Esta, bueno... La Liga... Y todos se quedan así con el micrófono. Y no dijo nada. Y así dirigía al equipo. A ver, a ver, dirigía. Era la cabeza como tú. Era el peso de... Trae esa de Ronaldinho. Ronaldinho no va a ir a entrenar, pendejas. No entrenaba, güey. Con Querétaro los llevó a la final y sin hacer entrenamientos. ¿Tú crees, güey? Bucetich, el técnico, dice que no entrenaba, güey. Que él nomás llegaba hasta a veces de cien pedo en la cabeza. Es más, Ronaldinho, ahí te va, güey. Voy a hacer una afirmación. Él en la cabeza. Ahí te va. Yo lo vi jugar a él, a Zinedine Zidane, a Messi. He visto a muchísimos. Ronaldinho es el más visto. Ronaldinho para mí es el jugador... ¿Qué estético? Más estético, más mágico, más hechicero, más lo que tú quieras del mundo. De toda la vida. De todos los tiempos. De toda la historia. Y si Ronaldinho no hubiera sido fiestero, güey. De por sí es de los mejores del mundo. O sea, Ronaldinho ya de por sí es indiscutible. Es leyenda. Tengo la teoría de que... Pero si no hubiera sido fiestero, güey. Si hubiera sido como CR7, que es un deportista así de... Sí, de alto rendimiento. O sea, puta. Que están sobreexponiendo su cuerpo. Ajá, güey. Yo creo que Ronaldinho si no hubiera sido fiestero, güey. Puta, güey. Yo te lo tengo como... Nadie, güey. Nadie hubiera hecho lo que Ronaldinho. Yo siento que lo mejor... El talento de él es... Lo mejor de lo mejor siempre dura poco, güey. Zinedine Zidane sí era más esfuerzo, güey. Zinedine Zidane era... Que no, que también al final se le fueron los cables, pero... CR7 también es, como tú dices, atletas de alto rendimiento, de esfuerzo. Se hacen con talento, pero se hacen con un chorro de... Y Ronaldinho, no. Llegó aquí a la Liga MX y llevó un equipo al Querétaro. Lo llevó a la final, güey. Y no entrenaba. Sí, fíjate que yo lo... Y se llenaban los estadios, no así. Ah, va a venir el Querétaro. No querían ver al Querétaro, güey. Querían ver a Ronaldinho, güey. Sí, no, hombre. Tiempos memorables de México. O sea, no... Neymar también se ve que es fiestero. Es por ejemplo, aquí, ahorita estamos grabando este momento. Está jugando... Creo que ya está terminado, pero estaba jugando... Miami contra el Inter. Y todos quieren ir a ver a Messi, güey. Ajá. Entonces, eh... Y que Messi también es chico bueno, ¿no? Nunca es fiestero, ni... Tiene la misma chava desde joven, fíjate. Tiene la misma novia desde... Antes de ser famoso. Pero yo creo que... O si crees que tiene su canita al aire, Messi. Claro, güey. Claro, claro, güey. Pero... Y yo creo que... Ha de haber como un consorcio, güey. Un... Que Antonella diga, mego que no veo porque es Messi. Ándale, que hay un contrato no firmado de que... Eres tú, güey. Arre, güey. Yo lo creo, güey. No lo canto para no echarnos a perder la vida a todos, ¿no? O sea, no te quema. Porque nuestra vida es... Perfecta. Ante el deporte. Ándale. Sí, porque él... Muchos niños son fan de Messi. O sea, si ella canta, se puede significar... Pero a lo que yo voy... Pero si no fuera, güey. Si de vera... Como dijo el Feitel, son una hipótesis periodística, güey. Pero si esta hipótesis periodística, güey. Fuera real de que ese güey aguantó con la misma mujer desde adolescente... De las dos fueron mis respetos para... Pero para los dos. Para los dos. Porque también, es lo que te digo. Siendo Messi, güey. ¿Tú crees que no le sobren por ahí jamones? Ah, claro, güey. Jamones, pieles y pinches de estas. Pero detrás de... Jamones, pieles y... Y salchichas. De todo, güey. De todo. Pero muchos de estos, como Cristina con Georgina, como este... Como Patrick Mahomes. Guapísima también esa mujer. Desde el principio lo apoyaron al morro porque veían algo en él. También la mujer es muy visionaria, güey. Sí, güey. Oye... Y es que también hay que darle sus créditos, güey. Porque Messi yo no creo que hubiera llegado si Antonella no hubiera estado en su vida... Ándale. En esos tiempos previos a su grandeza. A lo mejor hubiera sido una tóxica y no sigue en el fútbol. Sí, o... O interesado, güey. Sí, interesado. Sí, porque también conocemos hasta amigos de nosotros muchos que ceden ante caprichos de la mujer, ¿no? De que de repente la mujer dice esto y está bien. Hasta cierto punto sabes que te están limitando, güey. Pero hasta dónde tú también lo vas a permitir. Hasta ella, o sea... Creo que hicieron el gran equipo. Sí. Messi con su gran mentalidad y yo creo que Antonella por visionaria de que sea por... Porque ya vi que... No, y como tú dices, lo apoyó desde antes de ser... Sí, cierto. Patrick Mahomes, el de los Kansas City, también tienes con su chava desde el inicio, güey. Y se veía que hay fotos de ellos en la universidad que se veía que eran el uno para el otro, güey. No sé cómo explicártelo, pero... De esos amores que son raros, ¿no? Inquebrantables. Oye, pero para terminar, fíjate, la Marion Reimers, ¿hasta dónde nos llevó? Este, para cerrar, yo creo que el último comentario es que no estamos en contra de que sea hombre o mujer, sino de la meritocracia. O sea, tienes que tener méritos para pintar, para tocar, para narrar, para lo que tú quieras. No es porque sea hombre o mujer. Tienes que ser el mejor en el puesto. Pongan al mejor, es más, por mí, si en el área que yo me desempeño, lo que sea, ponen a nueve mujeres y un hombre a mí me vale. Si las nueve son buenas, qué bueno. Este ya está... Está bien en mi salón van a haber nueve mujeres y nada más yo. De lo que sea. Yo digo que lo que necesitamos más que la cuota de género es, necesitamos que estén los mejores donde deben estar. Sí. La verdad. Independientemente de... A mí, ¿sabes qué es lo que estoy en contra ya para finalizar? Que se tengan que dar estos discursos para no meterse en problemas o no. Ah, sí. Y para que no le digan Kong. A Rudy Gerber. O sea, le puedes poner apodos a los jugadores, pero está como el apodo del perro Hermúdez, por eso te digo, no lo llamamos al género. El íntimo. No es porque se le pida a Sabado. Ya le pones el íntimo. Hablamos de él, sus derechos, de cómo me vas a decir si yo... O sea, el vato yo creo que está jugando a su familia. ¿Cómo que el íntimo? Qué culero. Qué cringe, güey. Cringe. Like, si conoces a Miguel Sabano, que jugaba en el Cruz Azul, en el Morelia. Qué gacho. En el Monarcas. En el Monarcas. En el Monarcas, cabrón. Era de un camarógrafo que se cayó, que grabó un gol. Va corriendo y se cae y hasta Luis García se avientó una risa, güey. Yo creo que me acuerdo del Morelia fue hace poquito, pero porque fueron a las instalaciones al municipio. O sea, el Morelia. El Morelia, güey. El Morelia. No, te acabo. La verdad es que es muy cabrón, güey. Ah, pero ya ves que luego el de TV Apesta, el Salinas Pliego, lo vendió. O sea, ni siquiera Morelia deportivamente bajó. Agarró, dices, mi equipo, lo vendo a Mazatlán. Nomás por... Entonces la gente de Morelia dice, güey, no hicimos nada mal. Estábamos jugando medianón. Y ya lo venden. Hasta sale un taxista llorando. Es como si aquí el empresario de zapatos le vende su olera a otra... A su misma empresa, pero la baja de ranking. Y todo eso. Y si te fijas, Mazatlán tampoco fue la gran cosa. O sea, el equipo es mediocre también. No, y lo es, pero... Lo mejor que tuvieron fue el Eclipse antierno. A ellos les vale madres, güey. Es que ellos son béisboleros. Ellos, la neta, te voy a decir la verdad. A ellos el fútbol les vale tres hectáreas, güey. O sea, la gente que nos sigue de Sinaloa les gusta el béisbol, güey. Ahí sí, cuidado. En el béisbol sí son... Y el boxeo. Los mejores boxeadores de México son de Sinaloa. Ahí, lo que es putazos y béisbol, ahí sí. Sí, de hecho, en el béisbol... Y la banda, ¿no? Somos... La banda son potencia. Dentro de México, el béisbol es el número uno a nivel. Sí, de hecho, México se puede agarrar de tú a tú con Japón, que es potencia. Y Estados Unidos. Cuba. O sea, los mejores del mundo se agarran contra México y apenas. No, 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 que la selección de fútbol es acá. Acá no, en béisbol sí. El béisbol es pachache, güey, güey. Y son los dos deportes de Sinaloa, el béisbol y el boxeo. En boxeo también México se agarra. Quién sea, güey. O sea, por eso los sinaloenses, yo creo, los cañoneros de Mazatlán es así de... Es que hay representantes, güey. Hay grandes talentos. El pedo es que los apoyen, güey. Que sí, el Wada, güey. Hay apoyos al falta de talento, güey. Pues para cerrar, invitarlos, Brutitón. A que se suscriben y que le den like al canal. También tenemos un problema con la campanita. Yo lo vi ayer y ayer. Otra vez sentí que no estaban notificando. Tal vez a todos. Hay algunos que sí. Pero vuelven a dar a la campanita si no le dan notificado. O si ves que está raro y te suscribiste. Y si te vas a suscribir, pues dale. Sí, sí, sí. Y invitarlos también a que comenten mucho, ¿no? Eso es todo. Que comenten si primero les gusta el fútbol. ¿A qué equipo le van? ¿A qué equipo le van? Al Monarcas. ¿Quién va a ganar la Champions? A Celaya. ¿Quién creen que va a ganar la Champions? ¿Y qué opinan de Marion Reimers? Y eso es todo. Y si nada más que decir... Y negociaron la llegada de Miguel Herrera para que tú te fueras a la América. Nada más que decir, mi estimado. No seas estúpido. ¡Frost! No, mames.